Muy buenas a todos a este nuevo vídeo, esto es un unboxing de mi refrigeración líquida, voy a enseñar qué es lo que he puesto en mi ordenador, lo que es mi refrigeración líquida. Bueno empezamos, este es un aparato que controla los ventiladores, 6 ventiladores y las temperaturas, lo que hace es controlar las revoluciones de los ventiladores, tiene para 6 ventiladores y 6 temperaturas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo otro es para las temperaturas, eso es lo que va a mandar, estos son sensores de temperatura para el líquido, eso lo que te marca son las temperaturas del líquido, eso es pasta térmica, esto es un radiador de 18, eso es el tubo, esto es un radiador de 18 centímetros que es para la parte frontal del ordenador, son sus dos agujericos para meter estos racores, estos son los racores que van a ir enganchados al tubo y luego pasamos, esto es el water lock, es lo que va a refrigerar el procesador, es el water lock del procesador, este ventilador es para este radiador más otro que tiene ya la caja, mi caja es muy pequeña por eso tengo que poner la ventilación líquida, este ventilador junto con estos otros dos que son iguales son para este otro radiador que es de 12 centímetros que ese es para el procesador, se va a enfriar el procesador, luego esta de abajo son las herramientas para montar todo, esto es el líquido refrigerante que es de color azul, blue como podéis leer, he comprado 3 litros y vale a 9 euros el y esto es la bomba del agua con el depósito, este es de dos bahías, esto va a ir en el frente del ordenador, luego lo veréis, este viene con una bomba al final del vídeo veréis que he tenido que comprar dos bombas, ahí se va a echar el líquido y de ahí coge el líquido y lo mandará por todo, ahora lo veréis, esa bomba es buena, tiene para medir las revoluciones y todo, y esto es lo que es el unboxing de la refrigeración, faltan cosas que aún no me habían llevado, como los water blows de las gráficas, luego los veréis, pero bueno, este depósito es de nitratilato, luego se verá el frente en el ordenador, se va a ver el frente que pone unos letros y unas luces para que se vea el líquido, ahí tenéis el porcentaje, los auperes por los que las bombas chupan y entran, porque el líquido entra dentro de este depósito, esto vale 140 euros, pues ahí vimos, esto es, he visto desde atrás todo lo que son, faltan cosas, pero bueno, luego veréis como he ido montando este es el ordenador desmontado, ahí veis las dos gráficas encima de la cama, que están de serie, ventiladores, todo, esto es casi, este es el ordenador, ya lo he puesto, podéis ver que tengo puesto ya los ventiladores, los radiadores, uno a cada lado, los ventiladores, lo grande, el radiador, los otros dos, aquí está con el disipador y las dos gráficas de serie, esto es el disipador de la gráfica que viene de serie, veis la pasta, esto es lo que viene de serie, esto hay que desmontarlo para montarle las que le he montado, esto es la gráfica, hace mentira que esto valga 500 euros, esto es una GTX 980G, pues esto es la gráfica, esto es donde yo voy a poner el water bottle, esto ya está montado, solo el procesador, solo la refrigeración del procesador, lo he montado en varias veces para que vayáis viendo, esos son los tubos, el líquido, luego os explicaré bien lo que hace todo, ahora voy a apagarlo, aquí tenéis el water bottle de la gráfica ya puesto, veis el líquido, el líquido va a pasar por ahí y lo que hace es enfriar una chapa de níquel, que es lo que con la pasta lo que toca la gráfica, en el otro lado es la misma gráfica, tengo un sleep, la otra es la misma, solo queda la vuelta, que lleva una chapa por encima, que es de refrigeración pasiva, que es que no lleva líquido, sino con el propio aire del ordenador enfría, que eso no tiene mucho que friar, ahí tenéis las dos, uno sin líquido y otro con líquido, así es, bueno, aquí ya estamos con una gráfica, aquí está montada una sola gráfica, ahí lo enciendo, oís el agua con las burbujas, eso solo al principio, una vez que se va el aire ya no se oye tanto, y ahora os voy a explicar más o menos cómo va esto, os dejo que lo veáis un poco, esa es la gráfica, esa es la bomba, que está por la parte de atrás del depósito, de ahí bajo al primer radiador, de ese radiador hay un sensor de temperatura, va a la gráfica, ese tuvo que bajar para abajo solamente para vaciar el circuito, de ahí entra al radiador del procesador, de ahí entra al procesador y de ahí sale otra vez otro sensor de temperatura y de ahí va otra vez a la bomba que se mete dentro del depósito, de ahí va al depósito, eso es con una gráfica, en el frente está el cacharro con el que mido las temperaturas y las revoluciones de los ventiladores y ahí veréis que se mueve, eso es el depósito, veréis cómo mueve el agua un poquito, no se aprecia muy bien pero se ve un poco que se mueve el agua, ahí es cómo se mueve el agua, lo veis cómo se mueve, de ahí coge, lo manda por el circuito que se ha explicado y se vuelve a dejar, ahora aquí ya está montado con las dos gráficas, aquí ya lo tengo montado, vamos a llamarle de invierno, esos son dos gráficas, dos GTX ya lo veis, con el puente de SLEE también hay que ponerle, ahora lo veis, ahora lo veis, vamos a la parte de enfrente, ahí las temperaturas, las revoluciones de los ventiladores, el depósito que está sin meter, todo esto está aún sin terminar del todo, el depósito, casi hay que subirle un poquito al 75%, ya lo veis cómo está, no se ve, aprecia muy bien que el agua se mueve pero se mueve, ya lo veis, y ahora vámonos otra vez a lo que es el ordenador, pues ahí va, ahí veis, eso es la bomba, baja para abajo, se mete en el radiador, ahí se refrigera, pasa a una gráfica, de esa gráfica por el puente SLEE sube a la otra y de ahí se mete en el radiador que va a ser para el procesador, y de ahí se mete en el procesador y del procesador otra vez al depósito, ese radiador están separados porque las gráficas calientan un poco el agua y entonces lo mando al siguiente radiador y enfría un poco para entrar en el procesador, el circuito es uno, luego veréis que le monto otro circuito aparte, ahí lo tengo ya terminado como en invierno, pero ahora os voy a enseñar lo que he comprado para el verano, porque ahí está, ahí le he puesto otra bomba, veis cómo echa el agua más arriba y lo de al lado, ahora vais a ver lo que es, he puesto otra bomba, que es un circuito aparte, entonces de ese depósito va a coger la otra bomba, va a salir por esos tubos de arriba, por esos dos tubos que cruzan todo el ordenador, bueno esto es la parte de abajo que os enseño un poco, que es el mismo circuito que estaba, ahí veis, no se ven ahora mismo las burbujas, pasar, ahí se va para adentro, y otra bomba va por estos tubos hacia afuera y a donde van, a un enfriador, esto es un enfriador, veis que está a 26 grados, que este enfriador yo lo puedo poner desde 4 grados, que enfríe el agua a 4 grados y esto se pone en marcha solo y cuando llega a 9 grados se vuelve a bajar, o sea, tiene un margen de 5 grados y aquí ya es todo ya terminado, es un enfriador, es un enfriador de peceras, lo malo que tiene es que hace bastante ruido, y esto ya es el ordenador terminado, más o menos unos 1200 euros, me ha costado todo, se puede hacer más barato, depende de lo que vayáis a enfriar pero bueno, 1200, igual algo más, pero bueno, ahí más barato, yo me lo he hecho todo a capricho espero que os haya gustado el vídeo, y nada, aquí os dejo, hasta luego